Más que un pasatiempo, las actividades físicas son el de foge para esperar un mejor mañana, aquella alborada donde las oportunidades vuelvan a regresar. Por ello, la trascendencia del deporte dentro del proceso de resocialización de los internos del centro penitenciario de San Quil. Y fue precisamente en el marco de la celebración de la fiesta de las Mercedes, patrona de los reclusos, que el combo de Fabián se coronó campeón de fútbol 6, tras vencer 10-5 los intocables de uniforme de vino tinto. Sabemos que el rival también es un poco complicado, aunque quién sabe qué grupo va a haber pasado hoy con aquellos jugadores que teníamos de adversarios, pero bueno, el resultado lo sacamos nosotros y la victoria es de nosotros. Nada, pues esto, le agradecemos a todos ustedes por haber venido, habernos prestado unos preciosos minutos de su trabajo, en su labor que nos vinieron a brindar acá y nada, pues esto se lo deseo que le llegue a mi casa, a mi hogar, que le llegue a mi esposa, a mi nuevo bebé que estoy esperando con ella y nada, que la amo mucho. Gracias. El entusiasmo que le pusieron los dos combinados a las secciones contagió también en las barras, por ello se les apreció apoyando incesantemente a sus compañeros. Mientras John Quiñones, Gerson Moni y Nelson Fabián Jaimes dieron lo mejor de sí por el triunfo del combo de Fabián, Rodrigo Lozano, Álvaro Forero y Nano Vargas intentaron sin suerte remontar el marcador y las toldas de los intocables. Bueno, pues muchas gracias, primero que todo a mi Dios por habernos permitido jugar este lindo campeonato para el Mercedes, que es el día del preso, el día de nosotros, ya que pues esto nos lleva a cabo todos los días, eso es una vez al año y pues también a los directivos de la calle de Sanil, a ustedes por acompañarnos en esta transmisión, ya que pues esto nunca se ve por acá en estos lados, gracias porque pues no nos olvidan, están con nosotros. La final de la venta por Dios se cumplió este jueves con asistencia de cerca de 200 internos, quienes por un momento dejaron atrás los recuerdos y disfrutaron de la filigrana de los jugadores. Nos dio una pequeña habilidad para ahogar pues, para adversarios también, guerreros también, pero pues nosotros le ganamos en superioridad y pues el que gana es el que goza. Dice candelosa. Así es, muchas gracias. Compartir los pequeños detalles hace la vida más llevadera y gratificante, de ahí que cuando el central Johnson Morales dio por terminado el encuentro deportivo, de inmediato surgieron las felicitaciones y la imagen que perdurará por muchos años. ¡Gracias!